¡Vale! 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 Sangler punto... 2.0. No. El sangler original. Sangler. Vaya entradita, eh! puto ojo Esto es para hacerla dos veces y pillar por donde va la cosa, que si no, a ver, explica Hay que tirar una tiga y te matas 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 Vaya cañón Vaya cañoncita Muy bien, ¿no? Vaya cañoncita Vaya cañoncita Vaya cañoncita Vaya cañoncita ¿Qué lleva aquí? Religro cruce Vaya cañoncita Vaya cañoncita Vaya cañoncita Vaya cañoncita Vaya cañoncita Vale, pues sí que tiene razón, sí Qué peligro cruce, piedras Vaya cañoncita Vaya cañoncita Vaya cañoncita Vaya cañoncita Hay que hacer un acto de fe para llevarte el cambio por delante Vaya cañoncita Vaya cañoncita Vaya cañoncita Vaya cañoncita A ver lo que sube aquí la peña Uh Para devolver Vaya cañoncita Vaya cañoncita Vaya cañoncita ¡Epa! ¡Hostia puta! He visto la cara a Dios ahora. He visto la cara a Dios. Se me ha ido un poquito. ¡Vamos! 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 Es que ya no sabes si es más peligroso llevarte el cambio, o la rodilla, o las dos cosas. Por mirar el letrero. No, 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 no. Es que ya estamos, ahora vienen los vados. No, no, no. No, 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 no. No sé qué decía. No sé qué decía, coño. Igual piedra. Es que no saben lo que hay detrás. Copón. Copón. Está para volverlo a hacer. No. 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 Gracias por ver el video.